¿Cómo se siente? Mal David me dijo que ya estaba mejor ¡Cállate! Conmigo no tienes por qué fingir ¿Cómo fuiste capaz de inventar semejantes atrocidades en contra de Marcelo? ¡Quieren, Dios, olvido! ¡Quieren, Dios! Por favor, doña Elena ¿Cómo te las ingeniaste para envolver a los dos tan fácilmente? Señora, si lo suplico, no puede pensar esto de mí